Las librerías son sitios entrañables, estas son las mejores cosas que uno se pueda encontrar, uno ve sus vitrinas y ve todos los libros que han salido, todas las reediciones e inmediatamente ya uno se le activa la imaginación, inmediatamente uno empieza a conectarse con el mundo, inmediatamente uno empieza a sentir más curiosidad y cuando uno entra y el librero que ya lo conoce a uno o con el cual uno debe entrar a una relación, él mismo se encarga de mantener nuestra curiosidad activa, las librerías hacen que cada día sea mejor, en Colombia hay tres librerías por cada 100 mil habitantes y en este momento han tenido que cerrar muchas y están en problemas, las librerías hacen nuestra vida mejor y por eso ahora los quiero invitar a que se unan a este programa, Adopta una librería. Adopta una librería